El dron en vivo en este momento. En vivo el dron. Bueno, comparado con lo que teníamos recién, que era una imagen grabada, con ahora ya está el estadio casi a full. ¿Quién actúa hasta ahora? Ya estuvo Zoe Gotuso. Y ahora le tocaba el turno al DJ que hace una previa buenísima, no solamente con música de los Beatles remixada, sino con algunos otros géneros, para que ya empieces a saltar y entrar en calor. Las pantallas están con la misma disposición que estaban en River también, José también había adelantado de que era el mismo show, ¿no? El escenario está montado de espalda a la Popular Norte y se puede ocupar el campo y todas las plateas y la Popular Sur, que te queda un poco lejos, pero bueno, está del otro lado. Que calculaban que cerca de 50.000 personas, si está lleno, son las habilitadas para estar en el estadio. La primera parte del campo, como vemos, es con sillas, algo que se diferencia de River, que era un campo VIP, pero parados. Y acá en Córdoba es sillas y después el campo general, que es sin ubicación. Así es que se ve como de a poco va cubriéndose ese cobertor.